Nos encontramos en el Parque Distrital de Las Cruces, en articulación con la Alcaldía Local de Santa Fe e Integración Social, realizando una actividad para ciudadanos habitantes de calle y sus animales de compañía, quienes han participado en procesos del equipo Huellitas de la Calle. Estamos celebrando la décima semana de protección y bienestar animal. Esta mujer siempre me mata de ternura. En el marco de la Semana Piva, ofrecimos un delicioso banquete para ellos, con el fin de celebrar el compromiso que han tenido con las recomendaciones que el Instituto les ha brindado sobre tenencia responsable. Ha sido mi bendición, porque me ha dado esa fortaleza también de no volver atrás. Gracias por la cena, está muy rica. Los animales recibieron también valoración médica veterinaria integral y algunos regalos. Desde el IDEPIVA reiteramos nuestro compromiso por trabajar de forma articulada para aumentar nuestra cobertura en la protección y el bienestar de los animales humanos y no humanos.